Se ha reducido la partida, se han desfinanciado programas desde el nivel nacional, que es otra cosa, la partida de los hospitales se ha reforzado en varias oportunidades desde el año pasado y desde que hemos venido sufriendo, digamos, todos los recortes desde el nivel nacional, fundamentalmente en los programas nacionales que Nación venía sosteniendo y que, bueno, la provincia ha tenido que asumir los costos de ese desfinanciamiento, como ya lo ha manifestado en otras oportunidades de la Ministra y otros funcionarios del área de salud que permanentemente venimos reclamando, ya en el último COFESA también hubo reclamos concretos hacia Nación, hacia la Secretaría de Salud, hoy Secretaría, en función de todos los recortes que venimos sufriendo, no solo en la provincia de Entre Ríos, sino todas las provincias que integran el país, que vienen sufriendo todos los recortes de Nación. Y hoy la Ministra lo mencionaba, faltan vacunas. Sí, y quiero aclarar que, bueno, por ahí las redes sociales se han hecho eco de que hay vacunas faltantes en el Hospital San Roque, en realidad la faltante de vacunas es en toda la provincia, ¿por qué? Porque hay un recorte desde Nación hacia las provincias, no solo a la nuestra, reitero, a todas las provincias, en lo que tiene que ver con el Programa Nacional de Inmunizaciones, vacunas obligatorias.